Si, claro Te voy a comer de otra vez No, cabrón Te voy a comer de noche esta parte Gracias, lo estoy Tenemos que regresar, nos vemos Adiós Adiós Mucho, mucho Adiós Es a ti Ajá Es solo que ¿Recuerdas que te dije que no eres tu novio? Era él Gracias Señor Romino Sí, ¿cuál es tu novio? Hola Disculpe, señor Romino ¿Puedo hablar con usted? Claro, pero tengo su mandatio No, no, solo tomaré un vino Está bien Gracias